El señor Negueruela tiene un problema de percepción de la realidad, lo ha tenido siempre y lo mantiene. El primero de todos es recordarle que en Polonia este partido que él tilda de extrema derecha es el que acaba de ganar las elecciones. Veremos que todavía en democracia hay que votar en el Parlamento y ver quién se elegirá. Segunda, habla de consensos de estos últimos ocho años. Otra realidad paralela, que es que el señor Negueruela no escuchaba las manifestaciones que había a la puerta del Parlamento, por ejemplo, de la escuela concertada. Se ve que no debe formar parte de la educación la escuela concertada. Y por último, es que no acabo de entender el miedo que tiene la izquierda a la libertad. O sea, la proposición que nosotros hacemos junto con el Partido Popular de crear una zona única, lo único que da es libertad a los padres para elegir a qué centro quieren ir sus hijos. Y esto es algo que es motivo de controversia. Que es que uno tiene que nacir, reproducirse, educarse y morir en los 50 metros cuadrados en los que nace. O sea, esto es absurdo. O sea, lo único que nosotros proponemos es libertad para que los padres elijan en qué colegio quieren que se eduquen sus hijos. Esto es algo que les produce a ustedes tanto infarto y tanto miedo. Y por último, y no lo puedo dejar pasar, cuando usted le hace al Partido Popular que haya pactado con nosotros. Los oyentes no pueden verlo, pero aquí tenemos una pantalla de televisión que nos está dando las noticias de 24 horas. Y vemos al señor Sánchez dándose la mano con una señora que ha estado condenada por terrorismo. Y eso a ustedes no les produce ningún problema. Se ve que los problemas son los pactos con Vox. Lo que tienen ustedes es que hacérselo mirar.